Mi segunda producción, este es el disco, y es Capelina. De pronto, a veces, estoy cantando mis canciones, y de pronto digo, ay, quiero hacer otra canción. Y comienzo a tararear, a buscar una melodía, y luego comienzo a buscar una letra que rime con la melodía que estoy haciendo. Acá tengo 10 canciones, 11 canciones, y 10 tienen su videoclip. Adolescente, ñañita loca. Soy un adolescente, ya tengo 13 años, y sé que ya muy pronto mis 15 años tendré. Cántame tigrecita. A ver, niña, tú, uno más uno, me 5. No es 5, me 5. Donde va, ñañita loca, parece el diablo te lleva. Por la noche, discoteca, y en el día vas cambiando. Por la noche, discoteca, y en el día vas cambiando. Yo, en mi niñez, yo no conocía la ciudad porque nací en la selva, por mi madre y mi padre, que me llevaron a un lugar que no había nada pues de ciudad. Mi padre fue contactado para trabajar el caucho con una empresa brasileña, y lo llevo a mi madre y a mis dos hermanos que ya habían nacido, y yo nazco en ese campamento. No podría contarte, después, bueno, viene la lucha mía, mi persistencia en querer ser alguien en la vida, porque yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre no ha podido darme carrera, nada. Entonces, este, yo sola, salí adelante, y aún cuando era un adolescente, yo hacía, ya estaba en la capital, en la capital de mi país, Perú, Lima. Si yo me porto mal, yo me voy a perjudicar, porque nadie me va a ayudar porque estoy sola. Entonces, yo sola tenía que cuidarme. Y luego ya voy tomando más mayoría de edad, y yo quiero aprender algo. Quería ser doctora, quería ser estilista, quería, me gustaba la música. Son cosas ya que me venía como cada persona, ¿no?, que está saliendo de la adolescencia a la juventud. Lo primero que hice es estudiar cometología, para ser estilista. Después trabajé en una clínica. Cuando regresé a mi tierra, Iquitos, estuve un año. De ahí trabajé en una clínica. Lo que yo quise ser, mira, todo lo he realizado, pero creo que a medias. No totalmente, pues no me concentré en una sola cosa. Dije, con esto voy a esperar mi vejez y mi ancianidad. No, probé hacer esto, probé hacer aquello, pero todo fue para mí. O sea, en mi vida, me ha hecho feliz solo cada cosa que he hecho. Pero mira, haber trabajado en el canal era muy lindo para mí, porque la primera vez que pisé un set de televisión, que era América Televisión, entonces dije, luces, cámaras, acción. Esto es lo que a mí me gusta. Y le puse todas las ganas a trabajar como estilista. Y por mis manos pasaron, pues, grandes artistas, ¿no?, que en ese tiempo estaban de moda. Rafael de España, el cantante que yo era su fan, se enamoraba. Lo maquillé. Era tan grandioso tenerlo delante mío. Pensar que cuando, años atrás, yo le veía en la pantalla grande, decía, uy, no lo puedo creer que ahora lo tengo frente a mí, ¿no? Al Puma, José Luis Rodríguez, a Celia Cruz, a Paloma San Basilio. Los grandes artistas de ahí, en eso entonces. Entonces, eso para mí también llenó, ¿no?, mi vocación. Y mi vocación de querer hacer música o querer actuar. Estaba allí, porque trabajaba en un canal donde estaba, pues, rodeada de producciones, ¿no? Y nunca murió la idea de querer dejar de lado. Estaba ahí dentro de mí, como se dice, ese bichito. Cumplí mi rol de madre, mis hijas grandes y a cada una profesional. Y le dije, te quiero hacer. Lo que quise hacer, el joven, no pude ahorita. Dale, mamita, nosotros ya estemos grandes. Es ahí donde comienzo a escribir canciones. Más adelante, de repente, voy a hacer mi libro. ¿Cómo voy? La Tigrecita. Y llegó la Tigrecita para divertirse juntos con sus amiguitos del Perú y del mundo. Y todos a saltar, y todos a saltar. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Yo, contenta, feliz de haber podido lograr lo que he logrado hasta ahora. Sobre todo, dándole gracias a mis hijas, a Dios y a mi madre. A mis hijas te digo, porque yo veo, hoy por hoy, muchos señores y señoras. Porque yo siempre he dedicado como estilista. Y he podido tener contacto con mucha gente que me han contado sus problemas, sus penas, sus alegrías. Y señoras, a veces, que quizás tienen mi edad, me han contado. Yo cuando era chiquilla, yo quise ser tal. Alguna me dice, yo quise ser bailarina, pero no lo pude lograr. Entonces, este, hace algún tiempo, un año, dos años atrás, yo quise entrar de nuevo. Pero mis hijos me han dicho, mamá, estás loca, ya estás vieja. No, le digo, así te han dicho tus hijos. Sí, Tigrecita. Qué barbaridad, qué egoísta los hijos. Entonces, por eso es que yo siempre estoy dando mensajes a los jóvenes. La vida es así. A veces, seguramente sus papás se han ido a la universidad, se conocieron, se enamoraron y nacieron ustedes. Pero ese padre, esa madre, aún está enterita, tiene ganas de hacer lo que no pudo hacer de joven, porque se enamoraron y nacieron ustedes. ¿Por qué no apoyar a los papás si quieren hacer algo que no podía hacer? Porque yo sé que hay muchos chicos que son egoístas. Porque yo lo he escuchado desde las palabras de las mismas mamás. Pero en mi caso no es diferente porque mis hijas sí me han apoyado. ¿Ve? Entonces, los chicos... Ustedes me pueden decir, chicos, cómo se puede calificar a esos chicos que son, que impiden a los padres, viéndoles, aún que están enteros, todos están calladitos. Yo les voy a decir, son egoístas. Ustedes, chicos, si su papá quiere hacer algo, déjenlo. No permitan que sean personas frustradas, ¿no? Nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta. Nunca es tarde para ser exitosa, o triunfadora, o lograr un objetivo. ¡Ah! Los chicos me aplauden. Ya te veo muy bien. Mi lindo Perú... Ese... Tu tigresa, te invita, venga a conocer mi lindo Perú. Costa, Sierra y Selva. Si tú no conoces, vamos a mi selva, si tú no conoces, vamos a mi selva. Mi selva es hermosa de tierra muy caliente, mi selva es hermosa de tierras tropicales. El reggaetón del suri. ¿Has escuchado? No, no he escuchado. Es un reggaetón, de verdad. Y el suri es un gusanito que hay en la selva peruana. Que tiene un movimiento... Como todos los gusanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese movimiento me inspiré para escribir la canción. Lo último de la Tigresa del Oriente. El reggaetón del suri. Ya llegó tu tigresa. Mírame las garras, papi. Está caliente, está caliente. El nuevo ritmo de la Tigresa del Oriente. Su, 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 suri. Mira. Mírame las garras, papi. Sé que te va a gustar. Si tú no has visto el movimiento del suri. Ven. Acércate un poquito más. 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 Y bueno, yo, con toda la experiencia que yo he tenido en mi niñez, en mi adolescencia, si no lo pueden lograr por tantos motivos que tiene la situación económica de los papás. Y a veces a nosotros, los jóvenes, nunca deben perder las esperanzas. Lo último que se pierde son las esperanzas. Así que yo les, yo les daría un consejo a todos los jóvenes, los chicos de hoy en día, que están en los 20, 18, 21 años. Y a todos los jóvenes y chicas, si no han podido lograr hasta hoy por hoy, lo que ustedes han querido, todavía a esa edad tienen mucho por luchar y poder lograr lo que ustedes quieran. Nunca tiren la toalla. Nunca digan, ya me cansé. Sean persistentes, chicos y chicas, en sus objetivos. Y van a ver ustedes que en la persistencia está el éxito. No se metan en cosas malas, en su cabecita, como todos sabemos, ¿no? Los consejos de los padres, que es no meterse en la droga, no meterse en la delincuencia, porque eso no les va a traer nada bien para ustedes. A lo contrario, van a terminar mal. Es el consejo tan sano, con todo cariño, con todo mi corazón, es que yo les he dicho estas palabras con mucho cariño y mucho afecto para todos mis amigos jóvenes. Con mucho cariño, mi segunda producción, que lleva 11 temas, 10 temas están con sus videos respectivos de videoclip. El disco se llama Fiesta Felina, con todo cariño para todos ustedes, de tu amiga la Tigresa del Oriente. Un besito y un rugido. ¡Guau! Gracias. Número 2 Número 3 Con un grupo de senso extra 2 Música Número 4 ¡Gracias por ver!